El ejercicio de 6'40, no está mal. Vamos a ver ahora, este es el hombre que defiende la primera posición, Dimitri Barcalau. Perdón, Denis, hable así. Con 15'66, con esa nota ahora mismo se iría a la segunda posición, desbancaría el hielo ruso. En entrada potente, también del ruso. Aquí nuestra joven, finalista en el Mundial de Tokio, en salto. Luego le vemos también en... Yo creo que ha caído fuera en ese mortal adelante, uno de los pies, el izquierdo, me ha parecido que ha pisado la zona roja. Y hace una media tirueta doble carpado adelante. Todavía no ha terminado, última diagonal ahora. Precipitado, precipitado, en ese último movimiento. La puesta en la mano, en el capiz. Y esa falta de control en el último instante, va a costar posiblemente la medalla de oro. Que partía con un ejercicio dificilísimo. Aquí gira el cuarto, hace mortal con pirueta. Rondada, flip-flag, doble mortal con pirueta. Aquí está lo justo, como ven, de altura. Va a ser la diagonal final que ha terminado, en mitad del practicable. Este es el que yo creo que ha pisado en la zona roja, pero bueno, lo vamos a ver enseguida. Si aparece la penalización de 0-10, es que ha pisado, si no, no. Y aquí, en la última diagonal, ha ido justísimo. Ah, aquí está. 7-10 el ejercicio. Finalmente no le han quitado la penalización, de manera que no ha caído fuera, pero la ejecución nos ha perdido 2,3. Punto 14-800. Qué oportunidad ha perdido. Não tipo 14-800. No tipo 14-800. Gracias.